No sé si se escuchó, pero hola a todos. Hoy vamos a intentar pasarnos, can't let go. Así se llama este mapasito. Intentaremos pasarnos, ¿no? Nosotros podemos, gente. Espero sin poder yo pasarme este poder. Voy a absorber toda la energía de todos los jugadores de Xenetridash si no me paso este nivel y llego a Juniper. Yo puedo, yo puedo. Gente, yo sé que puedo. Vamos. Vamos, ya. Mi mayor porcentaje, como vieron, es un 95. Si alguna vez llegas a ver este video, bro. Tu personita. Si llegas a verlo. Y no te digo por tu nombre porque no sé si te gustaría a ti que te mencione por el nombre. Tu cuerpo ya me dice si te gustaría que te mencione por el nombre. O que te digas así. Ya sé, él es como mi suscriptor especial. O sea, son iguales todos, mis suscriptores, pero no conozco a todos y a él lo conozco más que a todos. Por eso. Tengo que concentrarme. Ni siquiera las bolitas de energía puedo agarrar. Tu people. No. No. ¿Qué puedo? No sé por qué morí en el 95% No Mejor me callo ya Para concentrarme Espero que sí sepas quién eres Personita Te dije que iba a grabar un video Y tú dijiste que ok En Roblox Viste que lo ibas a ver No sé por qué No sé por qué Vamos, sí puedo, sí puedo Voy por acá Bien, gente Siempre tengo que perder No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ahí es cuando muero siempre en esa esquinita Necesito concentración, concentración No sé por qué No sé por qué No sé por qué Entonces yo ¡Gracias! 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 ¡Dame toda su insanidad de Geometry Dash! ¡Y podré pasarme el mapa! ¡Gente! ¡Muy bien! Puedes pasar un nivel ¡Ay! ¡Yo quiero una llave! ¡Tenme una llave! ¡No! ¡Yo quiero una llave! ¡Ya! ¡Yo quería abrir un cobre! Ahora intentemos juntar Antes este mapa lo intentaba demasiado No sé por qué, pero yo lo intentaba mucho Tengo que pasar un nivel Tengo que pasar un nivel ¡Échame su insanidad! Su insanidad es dándole un like al video Y suscribiéndose Si hacen esos dos pasos Me prestarán su insanidad Y si lo dejan así Se las devolveré Pero si quitan la suscripción No se las devolveré No se las devolveré No sé lo tanto que me estresa No poder pasarme un nivel No se las devolveré No se las devolveré No se las devolveré Ese suscriptor que tengo, que es el suscriptor más conocido, lo tengo añadido en Roblox. ¿Qué esperan para añadirme? Todavía hay espacios. Tengo 87, amigos. Todavía hay espacios. Para guardarte un espacio, suscríbete y dale like. Y ponme tu nombre por los comentarios o busca el mío, Itzapro 9. Y es Itzapro 9, no Itzapro 99. Es solo un 9, Itzapro 9. Y si ya me quieren añadir en otros juegos, pues ahí estaré dejando, estaré diciéndoles. ¡Gracias! 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 ¿Ignoren el ruido de fondo? Ya casi acabará el video Pues deberíamos despedirnos Con otra cosa y no con Con un mapa de somatitas Así que le pongo pausa Y ahorita aparecen en otro lugar Porque mirad el tiempo ¡Suscríbete al canal!